Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues vamos a retomar ahora esto que es la bienvenida, repítelo con todo el debido respeto, con el mejor de los ánimos, al comisario, al nuevo comisario de Seguridad Pública, Nicolás Romero. Aquí en este momento pongo unas imágenes, está un poquito lenta la imagen, porque es el procedimiento, en este momento se ven ahí. Voy a aumentar la imagen para que se vean un poquito más los detalles. Entonces, en la reja de esa parte del fraccionamiento, hay dos individuos que son los ladrones. Vean nada más, primero logran vulnerar la reja. Ahí están trabajándola con toda la calma del mundo, y lo sobresaliente de esto es que esas imágenes son de una de las cámaras de C4, tengo entendido. Pero me lo aseguran, ya abrieron la reja y se van a pasar. Aquí en teoría debería de haber un monitoreo constante a las 24 horas del día, dado que para eso se instalaron las cámaras. Y entonces hubiera radiado el operador de las cámaras y decirle al sector, oye, hay personas sospechosas que están abriendo la reja, date una vuelta. Pero no, 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 y no. Bueno, pues ahí ya abrieron la reja. Se van a acercar al vehículo guinda que aparece a su izquierda arriba en la pantalla. Ese es uno de los dos vehículos que se robaron esta noche pasada, o sea, para amanecer hoy. Esta es reciente. Ahí están con toda la calma del mundo. De hecho, está un poquito editado el video para avanzarlo más rápido. Pero nada más ahí está viendo cómo se acerca, están campaneando, están viendo cómo abrir esa puerta del vehículo para robárselo. Así están operando esos ladrones que están replicando esas acciones en muchos fraccionamientos, en muchas calles y prácticamente le están pegando a todo el municipio. Y la verdad es que sí debo decirlos, en lo que es el fraccionamiento fuente de San José, que es donde está ahorita el tema, ya habían frenado un poco, y debo decirlo gracias al trabajo que estaba haciendo en coordinación con la policía, con el comisario anterior. Y no quiero echarle cebolla, simplemente es una lógica. Ya tenía una coordinación con WhatsApp, ya había un poquito más de cuidado. Sin embargo, pues al renovar todo, pues todo se renueva. Y esta coyuntura la aprovechan los ladrones. Miren nada más, ahí está. Ya le quitó la alarma por la parte de abajo de la camioneta, ya están abriendo la puerta. Obviamente con la alarma desactivada, pues ya ellos podrán cometer el robo, como hasta ahorita lo están haciendo. Vamos a ver el siguiente video, que es la segunda parte de este mismo, donde, pues ya se ve cómo llega otro vehículo. La pantalla la voy a dejar un poquito más alejada, pero ya ubicaron dónde están robándose la camioneta. Vamos a verla en ese momento, la siguiente parte. Ahí está, miren, nuevamente ellos se retiraron, luego regresan. Fueron por sus cómplices, que están en ese vehículo gris, que está en su pantalla del lado derecho, en la parte de abajo. Y regresan, pues para terminar lo que iniciaron. Uno se va al vehículo color guinda, color vino, rojo. Ya está abierto, ya está Merced, para que salgan huyendo. Y el otro se va por otro vehículo blanco, que también ya lo habían abierto. No pusimos más del vehículo blanco, porque no se ven las imágenes. Pero ahorita van a ver cómo salen esos vehículos de fraccionamiento. Corrieron mínimo 10 minutos, mínimo. Me estoy yendo así como muy acelerado. Pero las cámaras, que en teoría deben estar monitoreadas por una persona en el C4, pues no. Ahí se ven, miren, se van tranquilos, felices de la vida. Y si te vi, no recuerdo. Así de ese tamaño están las cosas en nuestro querido y hermoso municipio de Nicolás Romero. Así operan las bandas que se roban los vehículos. Bienvenido comisario, deseamos de todo corazón que le vaya bien, porque al irle bien a usted comisario, obviamente nos va a ir muy bien a todos.